muy buenas compañeros bueno pues estamos de nuevo aquí en un vídeo que hoy os vengo a enseñar la pasta de cría que utilizo como lo habéis preguntado bastantes personas y perdonad si no te escucho bien el audio pero estoy en exterior y hace bastante aire bueno pues esta es la pasta de cría que yo utilizo vale de la marca manitoba esta pasta es la que he utilizado también durante la cría y es la que voy a utilizar durante mucho tiempo más la verdad que me ha ido bastante bien es una pasta blanca mórbida vale como veis aquí y bueno os voy a decir cómo preparo yo aunque ya esté terminando la época de muda pero voy a decir cómo preparo yo la pasta de cría para la época de muda para que ustedes lo sepáis para continuarlo este año o para años posteriores bueno pues de la pasta de cría la eso en este casarro en esta latita de cola cabala que está vacía y bueno simplemente el hecho un par de productos que son esenciales para la muda por aquí tenemos lo que son proteínas aminoácidos o sea perdón vitaminas vale como un polivitamínico en polvo vale como veis ahí tiene tiene mucho tipo de vitamina pero sobre todo yo quería enseñaros este producto vale de la marca la tal como veis que me lo dieron me lo dieron ellos para probarlo y demás que se llama seripluma vale es un producto para la para la muda es un producto que viene totalmente equilibrado para para la muda a ver si enfoca la cámara y la verdad que este producto lo que más contiene son elementos esenciales para la muda es un producto que lleva como bien he dicho vitaminas determinadas para la época de muda vitaminas que hacen más falta en la época de muda también aminoácidos vale y también algunos óleos elementos que son bastante beneficiosos siempre para el pájaro óleos elementos por si no lo sabéis son elementos que se encuentran en pequeñas cantidades dentro del cuerpo del pájaro pero que son indispensables son fundamentales no pueden faltar nunca entonces en la muda como sufren desgastes a calentura se desacalenturan y además de de muda pues aquí tenemos este producto seripluma que lo ligamos con la pasta y viene bastante bastante bien es lo único que le he hecho el producto que enseñaba antes se ha parecido como un pelo polivitamínico pero en porgo vale se lo digo con la pasta y este producto también se lo he hecho que es determinante para para la muda con determinante quiero decir que es esencial que es un producto específico vale para para lo que viene siendo la época de del espelexo de nuestro par y bueno yo siempre 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 pues sigo las instrucciones que hay en los en el prospecto digamos que hay las indicaciones que hay del fabricante que pone que mezclemos un gramo cada 100 gramos de pasta vale un gramo es una de las cucharaditas que trae que trae dentro vale y yo normalmente me guío a ojo como quien dice según la cantidad de pasta que yo eso si es ahí si es ahí un kilo de pasta y les mezcláis este producto los queréis mezclar este producto pues simplemente hacer la regla de tres y por cada gramo de pasta es decir por cada gramos de productos van 100 gramos de pasta para un kilo tendré que sale 10 cucharadas para los kilos 20 cucharadas para tres kilos 30 cucharadas y bueno a mí como veis este producto tiene 3 kilos vale pero no me cabe todo entero en la lata entonces lo que hago es que miro cuánta pasta de cría me cabe y más o menos a ojo la verdad porque no tengo peso eso las cucharadas las cucharadas que yo vea necesarias y que verdad que lo suyo sería con un pecito y decir cuánto cuántos kilos van aquí dos kilos y medio por eso las cucharadas necesarias que van un kilo por 10 cucharadas que van dos por dos o sea por 20 y así que van dos kilos y medio 25 cucharadas y así un poco a poco bueno pues os lo voy a mostrar en un vídeo cortito ya sabéis voy a mostrar como como lo ligo como se lo pongo los pajaritos y la verdad que lo van a comer estupendamente de casi seguro bueno pues como veis ya está la lata hasta arriba y ha sobrado un poquito vale normalmente yo tengo calculado que aquí en dos kilos y aquí hay sobre un kilito aunque creo que aquí más de dos kilos y aquí menos de un kilo pero bueno le vamos a asar unas 20 cucharadas de ser y pluma bueno compañeros pues una vez ya mezclada la pasta de cría con los productos vale vamos a pasar a ponérselo a los pajaritos voy a mirar si tengo casarritos de pastero porque estaban lavándose y ahora están cercándose lo dejé un día en lejía y bueno algo tendré por ahí bueno pues por aquí tenemos puesto la gembrita vale la verdad que ahora mismo claramente empezarán a pelearse y demás como estáis viendo pero bueno ya cada una tomará su territorio como yo digo su forma de tomar a la vez para comer tomar su turno cada uno y ya se dejarán de pelear como veis hay hembritas muy guapas estas son las hembras adultas ya y este año os doy un adelanto de lo que voy a hacer tanto hembras como pichones que saca hoy macho etcétera voy a coger los pájaros uno por uno y los que no me gusten irán fuera o con los que no me pueda quedar y con los que me guste o con los que me pueda quedar pues me los quedaré aquí en el aviario bueno pues por aquí estaría la pasta de cría ya puestecita por aquí las hembritas por aquí se lo hemos puesto a estos pajaritos nuevos y bueno así sería vale esta es la pasta que yo le pongo normalmente se las solo deja dos días vale porque como es mórbida no es humedad o sea que no es seca humedecida con cuscún y con brócoli y demás se las solo deja un par de días en un par de días claramente se lo suelen comer y más todos los pájaros que son y bueno espero que haya gustado el vídeo espero que miréis los productos de la marca está como es el ser y pluma que es bastante bastante bueno y eso lo llevo usando a los paros y ya están terminando de mudar la verdad que que han mudado bastante bien así que espero que se ha ido a visitar por la descripción recordaros que a los 3500 suscriptores habrá un nuevo sorteo sobre productos líquidos bastante completo un lotecito bastante completo no olvidéis de suscribiros y un saludo hasta el próximo vídeo